El claro liderazgo de México a nivel internacional se reconoce nuevamente al ser designado como sede de la Tercera Cumbre América Latina, el Caribe y la Unión Europea. 58 jefes de Estado y de gobierno se reúnen en la hermosa ciudad de Guadalajara con un solo fin, buscar alternativas para un mayor desarrollo social y la generación de empleos. Pasos firmes para impulsar el desarrollo económico.